¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos Ramón! ¡Eso es Ramón! ¡Mágrito! ¡Buengritos! ¡Uy! 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 ¡Adiós,666! ¡Ay, Ramón! ¡Romón, polvo! ¡Molvo, rabón! ¡Gracias! ¡Pinta Caccio, bebé! ¡Caccio! Asegurame ¡Viva, pinta Caccio! ¡Viva, pinta Caccio! ¡Uuuh! ¡Por dos, Ramón! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Rivera, Tarzán, Tarzán, Tarzán-Rivero! ¡Casi, loco, casi! ¡Rivero! 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 No se puso, no se puso todo No se puso, no se puso No se puso, no se puso Uuuuu y la tocó Si, a la decían que la tocábamos ¡Porque no se puso! ¡Porque no se puso! ¡Nos vemos! ¡Eh! ¡Qué tal! ¡Porque no se puso! ¡Porque no se puso! ¡Adiós! 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 Cantalo, cantalo ahí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! 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 ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, hermanos! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rivero! ¡Uy! ¡Estás cerca! ¡Vamos! 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 Lo pronto. Ese es mi caballo a ganar ahora Ese es mi caballo a ganar ahora ¡Ese es mi caballo! ¡Ale a, alas! ¡Ale a, alas! ¡Abre el juego, abre el juego! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ay, el viejolo! ¡Arame, arame! ¡Sí, ¡Ale! ¡Arame! ¡Ale a, real! ¡Gracias! 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 ¡No hay nadie hoy! ¡Gracias! ¡Pasa mucho! ¡Está con gacaterra, pues! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Gracias!